Música 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 Vamos a hacer la misma Bueno muchachos Bienvenidos a un nuevo directo Uhhh, me tengo que marcar Mirá, dos marcan Estamos todos los huevos hermano Son rejiles Pero sos tonto hermano Me voy a reventar la cabeza No no, son rejiles ustedes Vamos bro Más respeto no ¿Quién? ¿Respeto por el level over? Por favor Espacio Música 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 O la que te puse La había retoque ¿Morieron todo? Si, si, si Bueno, voy a presionarle No te arrepiento al lado Que boludo el pedo Esto se ha comido boludo Y al que me noqueo ni lo que estaba metido en el humo Escuchalo, arriba en la montaña Están los del auto Me remato el del auto A la izquierda arriba ¿De donde disparas? Arriba de la montaña M249 Me agarro Voy con el Mave ¿Vos estas arriba Mave? A mi me mataron boludo Por eso, me perluntearon Ah no, afuera boludo Oh amigo, le pegue a través del humo Ahí están Lo maté Bueno, bueno Giorgiao era Giorgiao era A casa Giorgiao Levanta a mi perro Levanta a mi perro Levanta a mi perro Cuidado que te pegan Voy a traer el equipiño Al ojo, voy a traer el equipiño Dejame dar la bola de 5 Lo estoy curando Uno tenia que haber salido para traer el equipiño Ya me fui yo Me gustaba mas la zona de antes boludo ¿No crees que volvamos? No, estamos fuera de zona ahí boludo Espera, allá arriba ¿Estás fuera de zona? ¿Estás fuera de zona? Eh... No sé No Pero creo que no tenemos como... Ojo a la izquierda perro que nos cagaron a tiro hoy Perro Ahí va Rompole a los autos A la izquierda no hay nada No, no, no rompamos a los autos Mirá La montaña es 240 ¿Bueno? Yo avanzaría acá, eh Parece negativa, total esto de acá Por average este va a elevar ¿ Venga? Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Yo voy, voy Venga, venga El de acá arriba, el de acá Murió ¿No? El que estaba acá arriba Que estaba allá arriba A tu izquierda te quedo. Yo no quiero venir por izquierda. Bostéense. Aquí, allá. Rematé. La piedra de la... No, cómo me pegó, boludo. Pensé que estaba la negativa allá. Ay, no seas malo. ¿La gente de la piedra? No, obvio. Por fuera estaba la negativa. No, me quise prender, pensé que estaba... ... Bueno, fuera. Lo quise pegado. No. Ah, salí, salí. Che, por acá se te puede comer igual, eh. ¿Que onda la honra de eso, bludo? ¿Nortal? Yo si te sobran, acepto, pales, eh. Hay un drop acá al lado, mira Vienen autos por acá rotando Yo, vos sabés que Buggie abajo, abajo, venga acá Posiciones para defender la zona No, hay gente acá, boludo Eso es lo que yo decía, boludo Estoy re cover, love ¿Estás joder? Sí, sí Eh, vos sabés que para bajar yo No sé si estás tan cover acá ¿Qué decís? Me tiraron de lejos No, no, te tiraron de ahí ¿Qué carajo pasó, boludo? ¿Cómo se me hizo la...? Eh, guacho, se me hace por cualquier lado esto No tengo kit ¿Tenés kit? No, no tengo Vení Eh, toma Te tiraron al cielo Che, nosotros no podemos subir de vuelta Uy, estamos re en medio Nos quedó uno ahí y hay otro por allá Nos quedó por allá Tiro, tiro nada abajo Tiro nada abajo ¿Cómo hacemos ahora? Eh, acá nos quedemos por acá, boludo Subí, 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 Luz No, aquí hay tres, quedó uno solo Quedó uno solo que se fue, creo Nos van a, igual que nos pueden venir por abajo Guacho, voy a rematar y voy a lootearlos, boludo, que no tengo nada Cae moto atrás Ay, ay, ay Que no llegue nadie, boludo, no dejen llegar a nadie Voy a lootear a la veo Acá, atrás, eh, para Pero matá todos los que vea, perro Ahí cayó moto Dale Pero me cago en Dios, el tiro baja, boludo Tengo miedo que nos suban los que me noquearon a mi Mucho miedo No podés subir acá, boludo Podría, pero me regalo para la izquierda Tiene que tirar con mebel Ey, yo tengo terrible altura acá, boludo Quedete viendo ese perro Ay, va a revivir, la puta madre De, 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 cuidado con los de allá De allá De allá Cheto, gracias por avisarme, boludo Me va muriendo, boludo No, es que uno de abajo Boludo, estoy en la B con las balas Tengo gente acá, me está subiendo gente ¿Por dónde? Por acá abajo Anda con los pibes si querés, perro Yo me quedo acá curiendo Ahí viene una moto A ver, esa moto Eh... Caca, moto Moto y auto, bien Y hay uno que nos cubre de atrás Está llegando todo el mundo acá, boludo Fue, que uno que nos cubre de atrás Tengo gente acá Acá atrás murieron por zona creo A ver si podemos agarrar un poco de loot ¿Podés agarrar loot de esto o están muy fuera? No, no están todos afuera bolivón, si te metes afuera eso no te mata Bajé uno acá ¿Dónde, dónde? Marcalo por favor Auto abajo Tengo unas ganas de asomarme y que me recontracaguen a palo ¿De dónde no quedaste? Acá abajo, acá abajo nosotros bolivón Hay gente abajo Gente ahí, ahí Marca la locación No fue la hotel en el P, boludo, si no hay seguro no fue la hotel Tengo 22, vale, ¿alguien puede valer el 7? Yo, yo, yo Tomá, acá te tiro boludo Tire 28 acá 19 te tiré acá París, te tiré 19 acá Voy, voy, voy Y quedé con unas pocas en el sniper No quedé de nuevo acá abajo, eh Silencio, silencio Muertos, muertos Bueno, yo tengo acá gente Perdón a No me ag�lle No me ag�lle No me ag�lle no bueno guacho,buena como le pegues? esa partida boludo,esa va para youtube es cringe,como como no vos mataste a 8 yo voy a tratar de subirla pero desde tu perspectiva tapando al hombre le tapas al hombre no cae nadie ya tienen miedo si hay un montón de gente arriba pelotudo caen un montón de gente caen como el orto pero porque caen tan mal? quien cae como el orto boludo? que es loco es esto no,no digo por ustedes digo por estos locos que caen tan mal que no,es que yo tambien cae re mal ahí hay dos juegos boludo buena,buena perro bueno me la juego,me la juego con la copeta si alguien puede venir esta abajo el loco si me avisas bajo lo debe estar reviviendo buenisima loo estos son dos nomas cae más gente eh si si alguien tiene mucho ruido boludo el micrófono con 300 lo rompe todo no no le meté primera no le meté primera la zona la zona eh escuchenme tenemos mucho auto podemos llegar ahí ahora después pero después esperemos que ni empiece a cerrar la zona cuando empiece a cerrar la zona que esta cerca a nuestro llegamos ahí vieron todo lo que quiero hacer no? llegamos a la negativa esa cuando esté la zona cerca llegamos a la negativa Un auto acá abajo está pinchado, eh ¿Dónde se empilan los dedos, boludo, de la puta madre? Se están creyendo allá, eh ¿Punto amarillo de dónde vamos a rotar? Bueno, amigo, le pegué crítico al blanco, no cayó No, 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 acá, Low, mirá la marca, ahí Márcame el mapa, la puta que te parió Pasa que está muy chiquita la zona, boludo Bien, mirá, hay gente acá, ¿de qué, eh? Cuidado Sí, 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 sí Cuidado Cuidado Uno que para el auto cubriendo a esa gente Y yo paro el auto cubriendo para las casas rojas de atrás, ¿ok? No, si hubiese la rueda de tormenta Pará, pará, tranqui, tranqui, tranqui Está la mujer está de arriba Vamos ahora, vamos ahora, vamos Puta madre No, 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 no Yo lo paro mirando para allá, eh Pararon acá, eh Sacó, borrón, te la da nadie, eh Murió por zona uno Va deto, va deto Un tiro ese, eh, le pegué Tienen una deto ahí en el árbol Buenísimo, buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Te amo zona estoy El cover de los autos Está épico el mío, chiquita Nocteado ahí, el humo El mismo, el mismo Nocteado o remataste? No, no, nocteado, es el mismo Buena, perro, buena Che, no habrá gente en esta negativa Cuidado Si, hay uno solo ahí Es uno solo, ¿te aseguro? Si, estoy seguro Si, estoy seguro Si le pueden tirar una granadita Eh, tirá al humo, tirá al humo acá, boludo Bajo las deto Ay, me cubre este auto, culado Silencio, viene uno para acá arriba Silencio, viene uno para acá arriba Bajo, hay uno tirado por acá, enfrente, hermano Acá al lado Oche, paso acá al lado No te muestras mucho, perro No, no Está ahí en el árbol, está ahí en el árbol De lo bonito Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ojo, por atrás ¿Para dónde atrás? Puro yo, eh Yo corro el de atrás, boludo Este de atrás no se va a mover Si, si, si No, descuiden todo el de atrás, boludo Tienen que subir arriba, tienen que subir arriba No, no creo eh No, 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 no No, no Ay, al de atrás, mierda Buen amigo Buen Fija solo ese Me juro Está el Bushi caído El Benji Parí, te abrigo, boludo Buena perra Buena perra Ay, le hice ni una kill, boludo Ya está en el Disney World No sé